Nuevo competidor chino para ChatGPT La empresa Baidu lanzó el jueves su robot conversacional Ernie Bot, la primera aplicación local de inteligencia artificial disponible en China. Baidu tiene previsto lanzar una serie de aplicaciones que permitirán a los usuarios experimentar las cuatro capacidades básicas de la IA generativa, entendimiento, generación, razonamiento y memoria. El proyecto fue presentado originalmente en marzo, pero con disponibilidad limitada. La empresa espera poder obtener una retroalimentación humana masiva para mejorar rápidamente la aplicación. Las aplicaciones de IA generativas se entrenan con grandes cantidades de información, así como con su interacción con los usuarios para poder responder consultas complejas en un lenguaje similar al humano. Según las orientaciones de las autoridades chinas publicadas en agosto, las aplicaciones nacionales de IA generativa deben adherirse a los valores básicos del socialismo y abstenerse de amenazar la seguridad nacional y de promover el terrorismo, la violencia o el odio étnico.